Me han dicho que tengo que convenceros de que no me votéis para la guerra esta de globos. Pues, ¿qué voy a decir? Este libro gordo de embarazo no me deja comer jamón, no me deja comer ensalada si está bien lavada, no me deja hacer un montón de cosas. Pues también dice aquí que no me podéis tirar globos. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. Por favor, no me machaquéis, por favor, que le podéis dar a la barriguilla y lo que hay ahí dentro es muy sensible.